Bienvenida, es un gusto que estés aquí. ¿Cómo te va, Nadia? Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, bueno. Bueno, contanos de qué trata la obra. Bueno, Vanidad es una obra que es una mixtura de artes. Tiene como recurso principal el arte flamenco con su música y su baile. La creación la hicimos Isabel Rojo y yo, que somos bailadoras hace muchos años. Y la idea es como utilizar el recurso del flamenco como para contar historias que nos atraviesan a nosotras en particular y a las personas en general. Entonces la idea es como llevar un espectáculo de flamenco, pero en diálogo con otras artes y con el objetivo de hacer un espectáculo más teatral. Y no tanto el espectáculo flamenco clásico basado en el tablado tradicional que conocemos. Un género llamativo, lindo, ¿no? Pasional, además. Claro. ¿Por qué eligieron justamente el flamenco? Primero que nada porque es nuestro lenguaje. Lo bailamos y lo estudiamos exhaustivamente desde muy chicas. Entonces es como ese primer recurso que tenemos para crear arte y contar lo que queremos contar. Y aparte porque el flamenco tiene como un abanico muy variado de posibilidades expresivas, ¿no? Claro, claro. El cante flamenco, que es como en su origen, surge de la necesidad de un pueblo de contar las cosas que le pasan. Entonces es muy emocional, tiene como unas posibilidades de expresión que en la danza es como bastante privilegiado el flamenco. Claro. ¿Y cómo vienen los ensayos, todos los preparativos? Porque al fusionar tantos lenguajes artísticos, digo, debe ser bastante complicado, ¿no? Sí, sí. Es un proceso que se nos ha hecho largo. Nosotros ganamos un fondo del MEC en 2019, antes de la pandemia, y cuando empezamos a pensar y a tratar como de ensamblar todo, vino la pandemia, tuvimos ese parate. Y así que venimos hace ya un tiempo generando este espectáculo, que fue estrenado antes en Maldonado, en mayo, que tuvo mucha repercusión por parte del público, que se sintió muy identificado, entonces quisimos traerlo a Montevideo y es una apuesta grande que hacemos, así que, bueno, los esperamos a todos. Sin duda. Bueno, ¿y dónde entonces, cuándo podemos, ya lo dije al principio, pero vamos a reiterarlo, dónde y cuándo podemos ver la obra? La obra va a estar con una única función este sábado, 20 de agosto, a las 21 horas, en el Auditorio Oba Ferreira, que es una sala que está en la Biblioteca Nacional, ahí mismo, al costadito, se entra, y es una sala re linda, que está toda nueva, y estamos muy contentos de habitarla. ¿Cómo es trabajar la dirección junto a Isabel? Bueno, nosotras somos hermanas del arte y de la vida, y en realidad nos llevamos muy bien, hemos desarrollado, venimos ya trabajando, esta es nuestra segunda obra, en 2015, también por un fondo del MEC, que ganamos, hicimos nuestra primera obra, que se llamó Ella, también soy yo, y tiene una impronta muy parecida, como esto de hacer dialogar distintas artes y contar historias que son de acá, porque también vemos al flamenco como algo de España, y siempre estamos tratando como de imitar aquello, y nuestra apuesta en realidad es como llevarlo acá, a nuestra edad, a un contexto actual, entonces siempre tuvimos como esa solidaridad a la hora de sentirlo igual al flamenco, y de querer usarlo para el mismo cometido, entonces ya estamos como muy aceitadas en esto de crear y de realizar cosas juntas. La obra forma parte de una trilogía, aparte. Por eso, ¿ya se conocían entre el resto de los integrantes? Sí, sí, en realidad somos todos compañeros flamencos del mundillo flamenco, que en Uruguay existe y vive y lucha. Estamos acá con Camilo Penadez, que es nuestro guitarrista, que también nos acompañó en la anterior obra, va a estar en el cante Nicolás Narváez, que en realidad lo conocimos no hace tanto, es un cantador que vino de Chile y que ahora está radicado acá y está cantando acá. En la percusión está Mauro Clavijo, y después también tenemos la novedad que va a estar presente en la actuación. Entonces vamos a hacer Isabel Rojo, yo como bailadoras, y Inés Dachaga en la actuación, que es como la que va a tener como el hilo conductor de toda esta historia. La obra en realidad se trata de vanidad, en realidad es como la historia de dos mujeres que se encuentran en un mundo donde no son tan felices, es un mundo repleto de excesos, centrado en la imagen, la vanidad como esa cultura de que todo es imagen y después de eso todo es vacío. Entonces la idea es que ellas buscan escapar de su cárcel personal y se encuentran con una mochilera que forma parte de otro universo, pero que en el recorrido de su viaje les va mostrando el camino a las bailadoras que se van encontrando a sí mismas. Y bueno, también es una obra muy oscura, pero a la vez muy esperanzadora, y también tiene como una impronta muy psicológica. Yo soy psicóloga y con Isabel transitamos un camino de trabajo personal que es el Enneagrama, que es una herramienta terapéutica y bueno, tiene un poco de ese viaje que hemos vivido nosotras y que muchas personas aquí en Uruguay también lo han transitado. Y también es una invitación a que google Enneagrama, que es una herramienta muy potente. Bueno, lo vemos a Camilo ahí con la guitarra, qué instrumento no ve la guitarra, porque te puede tocar rock, te puede tocar una balada, te puede tocar zamba, pero cuando empiezas a sonar la guitarra de flamenco, lo ponen en otro lugar, es así. Bueno, nos encantaría escucharlos. Bueno, es lo que decía, que el flamenco... Bueno, dale, ¿sí? Divina, Nadia, muchísimas gracias. Los vemos, los escuchamos. Bueno, Cuca, mi padre te ama. Ah, qué revelación, eh. Mandale un beso grande. Bueno. Dale. Decide que está en pareja, por la duda. Nos dejamos con un poquito. Divino, gracias. No, ya sabe, ya sabe. Ah, bueno, está. Bueno, nos dejamos con un poquito de... No. Nos dejamos con un poquito de lo que va a ser el sábado vanidad, así que ya están todos invitados en la sala Ferreira. Las entradas están en Ticantel y en la boletería del teatro. Y bueno, ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.